Crazy Boy, 15 años, se dice muy fácil, pero hoy que es una realidad, que estamos terminando el capítulo 2 del 3, ¿cómo te sientes? La verdad, me siento muy contento, satisfecho, porque creo que ha sido retomar lo que es nuestro. Hoy les pedí a los muchachos que éramos lo mejor, ya que llegaron a través del Estado de México, al centro del país, con tanto talento, que tal vez ustedes hoy no conocen, teníamos que dar un golpe de autoridad, y pues ahora sí, hace saber que es de Teón. Ustedes vieron un proceso muy pronto, en un año, y yo estoy contento porque el último evento que, la verdad, en lo personal no me gustó, como lo fue en el evento de la Arena del Rey Bucanero, hoy hice mi trabajo en la parte luchística, en la esencia de lo que es el alto impacto, la lucha extrema, y pues la verdad, estoy contento con los chicos que, de alguna manera, van entendiendo lo que es DTU y el estilo. En todo este proceso, la verdad, han sido 15 años, de gente que está a mi lado, soportando la empresa, ¿no?, para no ir con Black Fire, con sentido, que todos los años han estado aquí, con nosotros, y pues yo creo que este festejo es, este, para todos nosotros, que nos gusta, nos apasiona, esto que es de tu lucha profesional mexicana. ¿Qué te pone a pensar eso que señalas un poco cuando ves la función de inicio a fin, y te cuentas ese sello que está un talaxi llevándose la victoria, los jóvenes de TU, las chicas de TU, él regresa a los compares extremos, japoneses, estadounidenses, un chileno, ¿qué te pone a pensar que todo eso hoy se conjuga? Bueno, hoy me da de resultado, este, pues la verdad, mucha satisfacción, mucha alegría, porque en esos 15 años, como lo dice el eslogan, ¿no?, historia, gratitud y realidad, una historia que se forjó y se sigue forjando de luchadores que llegan a México, y que, eh, tanto mexicanos como extranjeros, pisan a lona verde y de repente pasan a magia y, pum, los vemos triunfar en diferentes partes del mundo, empresas, eh, decir, violento y agaruboy que regresen a DTU, eh, muy contento porque son, creo que, de los pocos luchadores en toda la historia de DTU, que, este, pues yo los vi cuando eran unos niños y que hoy están en otros planos internacionales y que la verdad, este, eh, de alguna manera, a lo mejor no es la misma relación de, de amistad o de camaraderismo que vivíamos cuando eran unos niños, pero existe el respeto y para mí eso es muy importante, dejar las puertas abiertas en una empresa como lo es DTU, y por algo tantos años vivimos, compartimos muchas cosas juntos y el que hoy, hoy, eh, este, estén de regreso y que puedan dar muestra a todos los jóvenes que son la nueva generación, que se puedan hacer las cosas, que en ese entonces éramos el lado extremo de los sueños, hoy, el lado de los extremos es una realidad, obviamente con la palabra gratitud, que significa mucho para nosotros, siempre ser agradecidos, con todos los que fuimos parte, con todos los que pasaron por DTU, todos los que pisaron DTU, eh, por eso es tan importante la palabra gratitud, nosotros sí tenemos ese agradecimiento, con cada uno de los luchadores que de alguna manera pisaron, empujaron, estuvieron y compartieron algún tiempo con DTU, eh, tal vez hoy, pues, en no muy buena relación, en mala relación, en buena relación, pero al final de cuentas siempre en la historia les llevará marcado DTU, y para mí, pues, este, a donde quiera que estén, toda la gente que en su momento ayudó, apoyó, eh, dentro del ring, afuera del ring, desde su computadora, desde patrocinadores, desde promotores.